Amigo de mi hija, le quiero dar un accidente especial por participar de este momento tan emotivo, inolvidable también. Gracias a Dios, todo el embarazo se lo ha llevado de la mejor manera, no tiene ningún problema hasta el día de hoy, y eso yo le doy gracias a Dios. Este momento se lo comparte con todas las amistades, familia, porque es muy especial. Le doy gracias por estar aquí con nosotros, sean bienvenidos, Dios los siga bendiciendo a todos, y que el nacimiento que está pronto ya de mi próxima nieta, llegue con toda la felicidad del mundo. Los felicito a los dos, porque han llevado bien este embarazo, y que ya no tenga más también eso que decir, una sola y otra. Gracias. Buenas tardes a todos, antes que nada quiero agradecerle a Dios, por permitirme, es el abuelo por segunda vez, soy una abuela muy orgullosa, quiero mucho a mis nietas. Antes que nada, quiero darle también gracias a mi hija, pues ha dado un cambio total, un giro total en su vida, pues ya no es la que todo el mundo conoció. Es una señora, próximamente una mamá, próximamente una mamá, y se ha consagrado a su bebé, o sea, los dos, a los dos quiero también felicitarlos, pues los dos hacen su mayor esfuerzo, porque Alesia nazca perfectamente. Así es que, gracias a todos por estar aquí, comparto con nosotros en este momento muy especial, mi familia, amigos de mi hija, mis amigas. Gracias a todos, gracias a todos, mi hermanas, mis cuñados, mis hermanos, gracias a todos por estar aquí. De verdad, quiero darle, quiero que a todos ustedes le den un aplauso a mi yerno, porque ha sido maravilloso. Un aplauso también para mi hija, por favor, que ha cargado. Gracias, gracias a todos por estar aquí en este momento. De verdad que para mí es el mejor momento de mi vida, estar con mis nietos, tener mi familia muy grande, de verdad, gracias. Gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes. Y las palabras de la hermana también. ¿Dónde está la hermana? Venga, venga, venga. ¿Dónde está la hermana, señora? Ruy, ¿dónde está la hermana? Un minuto. Dos centavos de boludo, Reynaldo. Reynaldo, Reynaldo. Reynaldo, reynaldo. Eso, más. Ah, gracias, un finmo vivo, no, quieras, se usarlo. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por permitirnos pasar este momento maravilloso. Es lindo conocer a los amigos de mi hermano, yo pensaba que no tenía mil. Es lindo Poder compartir con todos ustedes Todos los amigos de mi hermano, familia Amigas de mi mamá De verdad, muchísimas gracias por estar aquí Mis tíos A todos, a todos, a todos por haber venido De verdad, gracias Y hermana, deseo de todo el corazón Que a Lesslie nace para liberar nuestra vida Nos amamos mucho, a los dos Y que ya nos bendiga, gracias ¡Bravo! Un abrazo para la pipona Un abrazo para la pipona Un abrazo, un abrazo Subale, subale, subale Subale, subale Subale Un abrazo de oso Un abrazo de oso, ahí las fotos ¡Baten al DJ! ¡Baten al DJ! ¡Y bienle! ¡Pónganme así! ¡Yoti, yoti! ¡Yoti, yoti! ¡Ok! ¡Vengan para acá, Madi! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Y el último concurso! ¡Vamos! ¡A medir la barriga! ¡Oiga, Madi está engañosa! No sabemos No sabemos de qué porte será la barriga Pero vamos a pasar el papel higiénico Mi asistente, tráiganme dos papeles higiénicos rapiditos Mi asistenta Mi asistenta ¡A traigan el papel higiénico! ¡Corran! ¡Eso sí participan todos! ¡Ya!